¡Vamos! ¡A Jéssica! ¡Así, mi diamante! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Súper! ¡Te agradezco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Modelo de oposición del siglo XXI! Cuando a mí la verdad he invitado a ver esa manita de los invitados para saber con quién estoy hablando el día de hoy, pero como que se estira así, yo incontenta. Bueno, cuando a mí me invitaban a este modelo de hoy en día, de económico, este modelo de hacer, esta manera de hacer finanzas, la verdad no creía, ya que yo tengo un negocio muy grande, rentar carros en frente al aeropuerto de Los Ángeles, y me decían que había una manera de hacer dinero a corto tiempo, y dejando de ser yo una esclava, porque haga de cuenta que yo vivo en Outland y mi negocio está aquí cerquita, como si acaso 10 minutos, en Century Boulevard. Y cuando me invitaban yo decía, están locos, ¿cómo se les ocurre que yo voy a hacerle caso a este tipo de conceptos? ¿Cómo se les ocurre que voy a dejar mi propio negocio rentar carros por un nebocito de pastillitas o de ventas? Y yo siempre decía, tía, enfóquese, enfóquese en lo que me está invitando, porque aparte, pues usted está bien quemada. Yo no creía en ella invitado, porque ella ya había participado en varias, en varias oportunidades, en varias compañías, y yo pensaba realmente que esto era lo mismo, estaba cómoda, pero esclava. Esclava dejando mi casa, dejando mis hijos, descuidé supuestamente lo que nosotros hacemos en la vida, lo hacemos supuestamente, ¿por qué? Por la familia. Así me encontró este negocio, abandonando totalmente a mis hijos, hasta convertimos, nos convertimos en padres cibernéticos, pensamos que con una llamada de teléfono arreglamos el asunto. Esa era mi persona, ya que la compañía rentar carros, pues nos piden varias camionetas en varios aeropuertos de California, y había que llevarlas hasta allá. Me regresaba en el avión, y estaba muy ocupada, y dejé de ir a la junta de la escuela de mis hijos, gracias al trabajo, gracias al negocio propio, lo cual pensaba que era lo mejor, que no había nada más grande que eso. Equivocada estaba. Error número uno. Pero como hija de Dios con propósitos grandes, yo sabía que el propósito de Dios, te voy a decir algo, uno tiene planes, pero Dios tiene propósitos. Y cuando el propósito de Dios es tiempo de que cobre vidas, Dios va a mover todo lo que tenga que mover para que empiece a suceder las cosas. Y recuerdo que mi hijo habla conmigo, hijo de la high school, y me dice, mamá, quiero hablar contigo, ¿para qué no metiste a fútbol, básquetbol, si a ninguno de nuestros partidos vas? Mamá, hasta la junta de la escuela te pierdes. No asistes absolutamente ni a una. Eres una extraña en todo lo que hacemos. Yo con el teléfono les decía, hijos, pónganse a comer, hagan su tarea, métanse a bañar y duérmanse, porque al siguiente día, ¿qué? Lo mismo. Y ya colgaba el teléfono, y de verdad, padre, que estás aquí, o si tú piensas formar un hogar. Yo sentía que colgando el teléfono, con esas llamadas, hacía mi trabajo. Hasta satisfecha me sentía. Pero mi hijo ese día me lo dijo con sus ojitos llorosos. Y para que un adolescente de 16 años abra su corazón, de esa forma me dolió mi corazón. Me agarré llore y llore. Y ese día precisamente tenía que salir a las 12 de la noche para San Francisco para entregar más carros allá. Me fui llorando. Me juré que iba a ser el último viaje y que iba a decidir quedarme en casa. Cuando estaba en casa, sí lo hice. Me desesperé porque ya me habían puesto a trabajar, a ser productiva. Y yo decía, tiene que haber algo más, como que lo convoqué, que yo pueda hacer para sentirme útil y para sentirme que estoy haciendo algo sin descuidar mi casa. Y vuelve la invitación sobre este modelo de distribución hoy en el siglo XXI. Ni sabía que estábamos en el pleno siglo XXI, por favor. ¿Cuántos estamos así? Sí, yo pensaba que solamente teniendo un negocio o trabajándole a alguien más era la forma correcta de tener finanzas. Y no, aquí me vine a enterar que aquí tenemos el modelo de distribución número uno hoy en el siglo XXI. ¿Y qué más que nuestra compañía? Aquí lo vine a entender invitado. Yo me senté como tú y que fue lo que me llamó la atención que podía hacer este negocio a ratitos de una hora sin descuidar mi casa. Ahorita estamos contigo, ¿qué? Media hora más y ¿a dónde nos vamos? A nuestra casa, con la familia, hacer como dijo Limar y Renaldo, hacer lo que más nos gusta que es estar con mi familia. Yo vengo de un fin de semana de mi casa, compré una casa en la playa, en Ensenada Hermosa, me llevé a mis hijos para allá a poner puentes y a pasar y comimos y nos fuimos a las canoas y nos fuimos en bicicletas y mire, nos las pasamos con mis hijos y mi mamita, un tiempo que creo que se hubiera seguido en el negocio, jamás hubiera podido hacer lo que hoy en día hago. Pero gracias a este modelo invitado, mi vida fue cambiada. Gracias a esta oportunidad, mi vida hoy en día, tengo ya siete años totalmente retirada. Eso. Viajando a las naciones, yendo a lugares que quiero. Ahorita es mi cumpleaños, me voy a manejar todo lo que es México para conocer un poquito más México por diez días, con mi familia, con mis niños y mi mamá. Y eso fue este modelo de distribución, esta oportunidad. Por ejemplo, aquí no tienes que hacer nada que no estés haciendo. Cuando yo entendí que no tenía ni siquiera que hacer otro gasto más, que ya lo hacía, pero en el lugar incorrecto, que solo tenía que cambiar la forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí, aquí, para que tú me entiendas, te voy a explicar qué es lo que hacemos. Todo lo que compramos sale de una fábrica. Pasta de dientes, ¿quién se cepilla los dientes? ¿Quién se baña? Body wash, cremas, lociones. Las cremas, yo las compraba, y no es por darle publicidad, pero yo las compraba en Macy's. Caras, cremas que no me daban, ¿qué? Absolutamente nada. Íbamos a Costco, ¿y qué nos da Costco? Al contrario, tienes que pagar. Todo lo comprábamos ahí, y después, mayorista, almacén, tienda y la promoción. Ahí se nos iba, ¿qué? Todo nuestro dinero, cuando yo entendí que podía asociarme con nuestro socio gestor, en este caso, que es For Life, que iba a consumir lo mismo, mi pasta, mi shampoo, mi crema, mis lociones, pero que ahora, que cada que me cepillara los dientes, iba a estar generando dinero. ¿Qué dinero? Imagínate,